Amigas, amigos, bienvenidos a otro episodio número X de Sábados Culturales que voy a dedicar, como había advertido que iba a ser, al tema del globalismo que es un supuesto ente, una conspiración mundial que según algunos existe que está detrás de muchos fenómenos y que tendría como propósito crear un gobierno mundial va a ser un reset, como dijo el príncipe Carlos le gusta ese concepto, el reset, seguramente a otros también vamos a examinarlo en su relación con un concepto que suena parecido pero que es distinto, que es globalización y vamos a examinar estos dos, a su vez en sus relaciones mutuas y en sus relaciones con la historia en general del mundo tal como la conocemos hasta ahora y su relación a su vez con las teorías conspirativas o las conspiraciones de verdad que han existido sin duda alguna o intentos de conspiración y me parece a mí que tenemos que partir primero de haciendo una diferencia entre globalización como concepto y globalismo lo del globalismo es claro que se refiere a un intento consciente de agentes específicos por generar un mundo que funcione unitariamente centrado en una especie de gobierno mundial o algo similar y globalización es simplemente una descripción de un fenómeno que existe por su cuenta la globalización es un concepto que no tiene mucho tiempo de uso se refiere a que las sociedades, a que las distintas partes del planeta en todo el planeta o en un área del planeta están cada vez más interconectadas económicamente, culturalmente, políticamente o por lo menos económicamente que hay mucho más intercambio y a ese proceso se le ha llamado al que estamos viviendo ahora que es francamente planetario globalización, porque está abarcando el globo completo pero si ampliamos un poquito el concepto y no lo limitamos solamente a casos en que esté el globo completo porque entonces nos quedaríamos con este caso y nada más y entendemos globalización como este proceso de integración o de contacto cada vez más frecuente, más intenso entre distintas sociedades más o menos distintas o muy parecidas según el caso vamos a observar que eso es un fenómeno intrínseco en la historia humana en que existió en numerosas ocasiones, instancias, etapas, fases y lugares del planeta donde ha habido algo que podemos llamar globalización fíjese que ya en la edad de bronce estamos hablando entonces de unos 2000 años antes de Cristo en la zona del Mediterráneo una serie de sociedades que coexistían en el mismo tiempo coexistían, por eso coexistían en Creta, por ejemplo, hay una civilización que los especialistas llaman la civilización minoica en Grecia había una civilización un poco más rudimentaria que es la civilización misénica en Asia Menor, o sea lo que ahora es Turquía había varias entidades sociales y políticas como el Imperio Itita, por ejemplo el cual se conoce poco, desapareció por las razones que ya vamos a ver después en la costa del Medio Oriente, donde ahora está el Líbano, Siria, etc. Israel, había también distintas entidades culturales y políticas que tenían existencia en ese momento existía Egipto, al norte de África y dando también al Mediterráneo más al interior del Medio Oriente estaba Asiria o estaban las formas de civilizaciones que surgieron a partir de la civilización sumeria digamos que habían por lo menos 4 o 5 civilizaciones que tenían mucho contacto, ninguna dominaba a las otras no había un imperio, ya vamos a ir a eso había una interconexión bastante grande bastante grande de acuerdo a los tiempos, por supuesto mucho comercio, relaciones políticas y de todo orden el comercio era intenso, se han encontrado en lo que se llama arqueología submarina barcos que corresponden a ese periodo había intercambio diplomático se han encontrado en un lugar cartas mandadas por la corte de otro lugar de otra sociedad había una fuerte interdependencia cultural naturalmente, como ocurre siempre las invenciones o los desarrollos que resultan interesantes que aparecen en un lado son rápidamente asimilados o copiados con algún grado mayor o menor de variaciones en otra parte, eso forma parte del desarrollo cultural de la humanidad la imitación, la copia había una globalización en esa zona, en el Mediterráneo por lo menos la zona este del Mediterráneo no sé si incluir lo que va de Italia hacia el estrecho Gibraltar había un intercambio una interacción que se derrumbó en una crisis que hubo allá por el siglo XII antes de Cristo, 1100 y tanto hay un libro especial que una vez les mostré que trata de explicar qué pasó que toda esa interdependencia se rompió y varias de estas sociedades desaparecieron porque al perderse el intercambio al perderse las comunicaciones se pierden la sustancia misma de la civilización que es la interacción dejan de existir instituciones, costumbres, usos tecnologías que suponen interacción que suponen financiamiento que suponen interacción etcétera en sí mismo eso es un tema interesante el derrumbo el derrumbe de esa globalización de la edad de bronce antes de la guerra de Troya o más o menos por ese periodo imagínense ustedes luego tenemos el fenómeno de los imperios que tiene una diferencia importante es una globalización en el sentido que un imperio articula una serie de sociedades que estaban distintas en una sola entidad pero la diferencia con la globalización de facto es que esta es una unificación política además o sea hay un centro de comando hay un poder central que no solamente articula con el intercambio comercial espontáneo entre los pueblos entre las sociedades sino que impone un dominio político militar lo cual a veces y muy a menudo fomenta aún más la globalización porque al haber un imperio central un poder central parte de las energías que se podían haber gastado en esas otras sociedades en guerras entre sí las guerras locales entre distintos estados esas desaparecen porque están todos bajo el dominio del imperio central y se intensifica el comercio el intercambio el caso clásico de eso del imperio romano el imperio romano estableció algo que ya existía de facto una globalización en la zona del Mediterráneo pero la amplió la hizo más grande físicamente geográficamente y más intensa en su momento culminante el imperio romano era una entidad que cubría en el oeste desde lo que ahora es Inglaterra era la provincia llamada Britania parte de lo que ahora es Alemania toda Francia toda España parte de lo que ahora es Austria Turquía todo el norte de África o sea lo que ahora son Argelia Egipto etcétera Marruecos la zona la zona del Medio Oriente lo que ahora es el Líbano Sir Israel etcétera y era con ustedes y algunas partes los Balcanes también por supuesto si me estoy olvidando la península griega los Balcanes y zonas hacia el Mar Negro era una área geográfica inmensa Roma establece su dominio sobre todas esas áreas todas esas zonas que habían sido la base material de distintos imperios y sociedades distintas muchas veces en guerra entre sí se convierten en partes de un imperio que los domina todos por igual pero eso genera una globalización muy acentuada en un momento dado en un momento dado el momento culminante del Imperio Romano cuando había más paz cuando había más orden cuando funcionaba bien el Imperio la el intercambio comercial y cultural era inmerso no solamente las caravanas los barcos llevaban mercancía de un lado a otro sino que la cultura las creencias religiosas las técnicas las ideas pasaban para allá y para acá constantemente en Roma se quejaban de la excesiva llegada de creencias orientales dioses orientales que se ponían de moda en un momento dado adorar a Mitra o adorar a Osiris había un sincretismo cultural tremendo o sea una fusión lo que ahora llamarían fusión que más bien a veces suele ser mezcolanza más que fusión son cosas distintas mezclar que fundir y eso era de facto una globalización pero una globalización distinta a la de la edad de bronce que no tenía un comando central o distinta a la que tenemos ahora en el siglo XX porque tampoco hay un imperio mundial en este momento ¿no es cierto? es una situación de facto el comercio el intercambio cultural ahora a un nivel infinitamente mayor que el del imperio romano y ocupando o sea cubriendo todo el planeta en los imperios esa es la diferencia una globalización con comando central en Europa en Occidente mucho antes de nuestro periodo un siglo atrás más de un siglo atrás antes de la primera guerra mundial se hablaba de Frenton de cómo estaba ya por lo menos Europa especialmente pero en realidad gran parte del mundo unida y les voy a leer aquí un pedacito de este libro muy interesante que se llama 1913 que es en búsqueda de cómo era el mundo antes de la gran guerra de Charles Emerson que me parece que es un historiador australiano y este es un recorrido por ciudades tras ciudades tras ciudades del mundo cómo estaban las cosas cómo funcionaban en 1913 antes que estallara la guerra y en su introducción parte el libro diciendo en 1913 Francis Wrightly Hertz editor de la revista El Economista que todavía existe publicó un ensayo titulado Viaje por el extranjero en él describía la globalización de sus días un proceso que parecía agarrar to pick up speed agarrar velocidad cada década que pasaba y ya ahora escribía Hearst los ferrocarriles y los vapores han hecho del viaje desde Londres a Chicago más rápido y más agradable de lejos de lo que era el viaje entre Londres y Edimburgo hace dos siglos y continúa en este ensayo escrito en 1913 las comodidades inglesas y los lujos americanos las comidas francesas y los camareros o que atienden servidores alemanes están en todas partes al servicio de la riqueza donde sea haya muchos donde haya muchas actividades deportivas buen aire para los inválidos o buenos mercados para los comerciantes se van a encontrar buenos hoteles el ojo observador del capital del dinero que no conoce prejuicios nacionales está incesantemente buscando su interés y una adecuada seguridad está siempre buscando oportunidades y por lo tanto el gusto por viajar crece con las facilidades para hacerlo Suiza fue el primer lugar de esta clase en Europa el mundo está ahora cubierto con lugares como Suiza a los cuales ociosos activos pone aquí y los los que buscan ganancias monetarias van porque están de moda o por esos deportes o por prescripción médica etc los desiertos de África o de Kashmir o de California o Japón o las Islas Canarias o Bermuda o las Islas de Grecia o Uganda o la Columbia Británica ya no están lejos para el actual para el moderno Globetrotter el comerciante el viajero comerciante está en todas partes así sucesivamente este era el mundo 1913 un mundo muy globalizado muy globalizado en algunos sentidos más globalizado que hoy había al menos restricciones administrativas todo lo que ahora llamamos pasaporte era bastante accesible era un mundo muy refinado mucho más de lo que uno se imagina cuando uno lee este libro 1913 que hace un recorrido por un montón de ciudades incluyendo algunas de Sudamérica no Santiago que era un aldeón en esa época pero sí Buenos Aires que ya era una gran ciudad por ejemplo Londres París Berlín Roma Viena San Petersburgo Washington New York Detroit Los Ángeles Ciudad de México Winnipeg Melbourne Buenos Aires Algeria Bombay Durban Teherán Jerusalén Constantinopla Pekín Shanghái Tokio y Vuelta a Londres La Vuelta al Mundo Bueno ¿Se acuerdan ustedes de una novela de Julio Venn que se llama La Vuelta al Mundo en 80 días? Bueno Julio Venn escribió esa novela porque en ese momento era excitante un poco novedoso pero al mismo tiempo ya establecido el hecho que uno podía dar La Vuelta al Mundo en 80 días que 80 días en esa época era muy poco ahora damos La Vuelta al Mundo me imagino que menos de 80 horas pero en esa época cuando no habían pasado uno o dos siglos en que ir de una ciudad a otra era una cuestión que podía tomar un par de días si habían camino y si no lo asaltaban a una mitad del viaje los caminos estaban repletos de bandas de ladrones entonces la globalización se ha producido en distintas escalas con distintas intensidades con distintos ropajes en todo momento porque es un proceso histórico natural la interacción entre las partes y el agregamiento de estas interacciones el hecho de que vayan articulándose más es una constante histórica si usted examina así aunque sea vuelo de pájaro la historia de la humanidad se van a encontrar con el siguiente fenómeno que voy a examinar después de mi primer bloque comercial del día sábado que lo voy a iniciar con Bomboni esta empresa familiar de personas croatas que instalaron su emprendimiento para hacer ricos bombones de chocolate y no solo bombones como estos sino que barras y varias otras formas de presentación esta que ha sobrevivido mi gana de comérmela acá dentro de esta cajita vienen unos bombones exquisitos todos distintos unos de otros incluso en su diseño en su relleno son exquisitos y usted los puede obtener simplemente poniéndose en contacto con ellos se lo van a llevar a la casa estos me los traen a la casa y así como me los traen a mí para que se los muestre se los llevan a usted si los compro son exquisitos el chocolate es un gran producto un gran alimento y además de estarse dando un gusto con este producto van a estar ayudando a sostener y a mantener uno de entre tantos y me alegro que así sea emprendimiento que han surgido en los últimos tiempos como respuesta creativa que son las que valen la pena a las situaciones que vivimos hoy día así que si usted quiere comer chocolate bomboni y otra otra actividad que vale la pena ya rápidamente empezar a ponerse el día en esto son los jardines cuando ya llegue el verano enfrentón va a ser más difícil amononar cambiar trasplantar los calores muy intensos permanentes lo dificultan pero todavía hay tiempo y yo le recomiendo entonces que se pongan en contacto con el jardinero el jardinero.cl es su dirección en internet es una empresa a cargo de los señores de Arrigrande y Simunovic que se dedican no solo a mantener sino que a crear a recrear a reformular a mejorar jardines normalmente como les he dicho muchos que vivimos en casa tenemos un jardín a veces el jardín es pequeñito a veces más grande pero normalmente lo que siempre es una constante es que los que tenemos el jardín sabemos muy poco hemos aprendido algo con los años pero sabemos poco y todavía metemos la pata y plantamos donde no se debe o no le sacamos provecho al orden como se ponen las cosas un jardín es algo más gravilloso hay gente que yo sé que hay gente conozco algunos que les da lo mismo los jardines les da lo mismo las plantas podrían vivir toda la vida dentro de un cajón de hormigón les daría igual pero normalmente la mayoría de todos los seres humanos normales nos gusta lo verde los árboles mirar incluso simplemente mirar un jardín un bosque un campo y bueno mientras más bonito esté y mientras mejor esté mejor eljardinero.cl es una empresa que sabe hacer las cosas atiende incluso organizaciones como la que están al pie del aviso a mi izquierda y póngase en contacto con ellos sáquenle partido de su jardín aunque sea de este porte así aunque sea de 5 metros cuadrados siempre se le puede encontrar una gracia piensen ustedes en los milagros que a veces hacen los jardineros japoneses con unos jardines súper chicos está estado en Tokio todo el mundo vive así lo es fácil sacan provecho así es que eljardinero.cl amigos no pierda tiempo con el típico cortapastos que lo único que sabe hacer es cortar el pasto y luego empezar y luego empezar a podar al lote para dar la sensación que está haciendo algo por la plata y empieza con esas tijeras gigantes a cortar innecesariamente y a veces a dañar plantas yo no acosa que odie más que esas tijeras de podar yo me gusta que todo crezca como quiera pero en fin el jardinero y no olvidéis el botellón el botellón de LOF las botellas los vinos que produce esta viña una viña pequeña que está más o menos cerca de Santiago relativamente cerca y que produce cantidades limitadas pero de vinos exquisitos son vinos de autor como dicen son del Valle del Maipo muy buenos vinos si no se los estaría recomendando no me atrevería jamás a recomendar un producto en el cual yo no crea y en este creo más que lo que creo en la Virgen María porque lo he probado me he tomado hartas botellas de este vino y es muy bueno la única condición y ahí está la dirección para pedir los vinos es que usted pida al menos una caja con seis botellas o a lo contrario simplemente no lo van a poder atender porque es una cuestión de costo trasladar una sola botella es ruinoso seis es el mínimo pero no olvide lo que he dicho tantas veces que el vino es el tipo de cosas que se compran en alguna cantidad uno no compra una botella al año ¿no es verdad? uno compra el tiro seis botellas para tener les decía respecto a esto de la globalización que en cierto sentido la historia humana entera no la puede ver como un proceso de integración o de globalización ¿cómo partimos los seres humanos? partimos diseminados en unas hordas miserables y mínimas una o dos familias llamemos las familias por darle un nombre hordas clanes viviendo ahí al asalto a la mata literalmente buscando unas nueces un fruto caído el cadáver de algún animal que hubieran desdeñado los carnívoros viviendo así disgregado una vida miserable pasan siglos pasan milenios y vemos aglutinamientos un poco mayores se empiezan a juntar empiezan a aparecer tribus donde ya no hay una familia o un clan sino que son varios y que ya tienen una cierta organización hay algunas mínimas tecnologías están empezando a trabajar mejor las piedras el leolítico saben usar las piedras los animales para cubrirse en fin proceso lentísimo cientos miles de años después esas tribus las vemos a distintas velocidades según la zona territorial donde esos seres humanos se encontraron eso es muy importante el marco ambiental muy importante lo demostró Dare Diamond en un libro maravilloso maravilloso del que se llama acero bacteria y no me acuerdo qué más tiene que ver con eso cómo cambia la historia según dónde parte la historia aparecen tribus en algún momento dado esas tribus se aglutinan entre sí porque se hacen más fuertes porque es como por así decirlo por el proceso de selección natural de arwiniano una tribu una agrupación más grande tiene mejores condiciones para luchar contra otros para la cacería hay ventajas por esas ventajas se empiezan a aglutinar aparecen lo que se llaman jifaturas que son ya dos o tres tribus que se juntan y están más o menos con un liderazgo un poco más organizado eventualmente aparecen lo que podríamos llamar llamemos los reinos unos reinos bastante rascos pero aglutinaciones más grandes y así sucesivamente para que sigo contando el cuento toda la historia humana es un proceso de creciente aglutinación que tiene retrocesos en un momento dado en la antigüedad el proceso de aglutinación más grande llegaba tomada la forma del imperio como el imperio romano pero eventualmente esas enormes estructuras tan pesadas tan complicadas que terminan con una tremenda burocracia y por un montón de factores muy interesantes pero que requerirían un programa distinto y en realidad requerirían un millón de programas se terminaban por tambalear por desplomar y se desgregaban en sus partes componentes como sucedió con el derrumbe del imperio romano pero luego volvía a aparecer el proceso de aglutinamiento y los pequeños reinos volvían a juntarse y en Europa aparecieron los reinos en un proceso de formación lenta y si vamos a los tiempos modernos vemos como este aglutinamiento a veces toma esta forma política de imperios todavía el imperio británico el imperio ruso el imperio turco el imperio otro húngaro pero también toma una forma de lo que dije al principio de esta globalización natural espontánea llamémosla así que no tiene un comando central sino que es el resultado de la mera integración económica y cultural sino política por lo menos económica y cultural tecnológica como era Europa en el siglo XIX no había un imperio europeo único que reuniera todos los países de Europa había un imperio británico pero que sus partes componentes no eran otros países europeos pero había una comunidad había una globalización como lo que hablaba acá este señor de 1913 y para cortar la historia bueno veamos lo que tenemos ahora en Europa ¿qué es lo que tenemos en Europa? después de la segunda guerra mundial tenemos la comunidad económica europea todo un largo proceso hasta que se llegó a eso pero había fuerzas poderosas y ahora tenemos la Unión Europea y también la Unión Europea tiene problemas y Inglaterra que nunca quiso siempre ha tenido esta obsesión con el aislacionismo y con sus costumbres propias y con mirar con desdeno con desconfianza a la Europa continental se salió ahora y hay un movimiento nacionalista pero al final del día tengan ustedes claro que la Unión Europea va a continuar va a subsistir porque hay detrás de este aglutinamiento fuerzas históricas que son más grandes más poderosas que las peripecias históricas puntuales del momento junto a esto junto a estos procesos más o menos impersonales que responden a fuerzas históricas impersonales hay en distintos momentos con distintas formas individuos o grupos que aspiran a eso y que pretenden organizar ese proceso de integración de las más distintas maneras ustedes recordarán que cuando Alejandro Magno conquista lo que había sido el Imperio Persa lo echa abajo en el fondo él quiso de las pocas cosas que se saben que quiso quiso integrar el mundo en la civilización helénica con Persia y se acuerdan ustedes recordarán este episodio que aparece en todos los libros de historia incluyendo los libros de historia de esa época porque hubo un tipo que escribió que acompañó a Alejandro que era una historia de dar su campaña esa boda gigantesca que organizó en que él se casó con una niña persa que venía de no me acuerdo que parte del Imperio Persa que había conquistado y hizo que todos sus oficiales del ejército macedónico se casaran con otras tantas niñas persas de la alta sociedad persa llamémosla así él quería generar una integración ese proyecto fracasó por supuesto una vez muerto Alejandro se acabó el Imperio de Alejandro y aparecieron reinos distintos en guerras permanentes entre sí pero había fíjense ustedes ya en Alejandro aparece una idea de integración a las fuerzas o sea como un plan como un propósito no esperando que operen fuerzas impersonales de las cuales Alejandro no tendría idea probablemente él quería tenía un propósito de por así decirlo globalización por medio del lecho nupcial en otro momento han aparecido bueno los grupos más extraños yo les voy a mostrar otro libro ahora un libro muy curioso que estoy terminando ya que es este El universo prohibido de un par de escritores que escriben cosas más o menos exóticas Lynn Picknett y Clive Prince y es un libro que trata muchas cosas pero una de ellas es que nos dice que en el renacimiento hablamos de los siglos 15 y 16 hubo un movimiento un grupo de personas intelectuales cambiantes en el tiempo que profesaban una filosofía o una visión del mundo que se llama ahora hermética inspirada en Hermes Trimesgisto no sé si ustedes van a venir a hablar de este personaje Hermes Trimesgisto nunca existió como un individuo como existió William Shepard Hermes Trimesgisto es el nombre que se le dio o que se le ha dado estas cosas se han descubierto posteriormente a un grupo de escritores de Egipto griego probablemente ya en la época de la dinastía macedónica o en Egipto cuando ya había sido eso no eran faraones propiamente tales de origen egipcio sino que eran de la dinastía macedónica fundada por Ptolomeo uno de estos reyes herederos del imperio de Alejandro una serie de escritores que se pusieron en el nombre común de Trimesgisto quisieron articular por escrito dejar establecido por escrito las tradiciones de pensamiento filosófico cosmológico teológico que se remontaban aparentemente a los inicios mismos de la civilización egipcia o sea mucho antes de Alejandro de los macedonios de todo eso estamos hablando de 2000 o 3000 años antes de Cristo que una visión del mundo distinta una concepción de lo común es el cosmos etcétera distinta y supuestamente bueno estos autores bajo el nombre Hermes Trimesgisto articulan esto esto por distintos canales llega estos escritos son encontrados empiezan a publicarse libros ya había aparecido la imprenta en Europa recién y hay un grupo de intelectuales en Europa que se inspiran en toda esta cuestión y que desean cambiar la religión católica que estaba en ese momento en un momento dado ya en el periodo de las luchas contra los reformistas contra los protestantes luego vendría el proceso de la contrarreforma con el concilio de Trent sí y formaron una camarilla conspirativa que trató de hacer de su visión del mundo algo que transformara a la iglesia católica desde adentro que tuviera una concepción distinta acerca de la creación del mundo de que el mundo no giraba todo alrededor de la tierra sino que la tierra giraba alrededor del sol que en el universo no había solamente un planeta con vida inteligente creada por Dios sino que había muchas civilizaciones fíjense ustedes como se adelantaron a lo que ahora pensamos mucho incluyendo los científicos y trataron de conquistar el corazón y la mente de gobernantes y se infiltraban por aquí y por allá y habían también ideales políticos de generar una unidad una unidad basada en esta nueva visión esta visión en realidad no nueva sino que muy vieja del mundo pero superior a juicio de ellos a la visión clásica de la iglesia y estos personajes que incluyen a ¿cómo se llama? Bruno Jordano Bruno que lo quemaron en la pira que incluían a Galileo Galilei que aparentemente estuvo también fue parte del grupo en algún momento echaban y salían pasaban los años había gente que estaba más metida y otro un poco menos que eran como militantes o simpatizantes estuvo metido ahí o inspirado o influido por las ideas herméticas nada menos que Copérnico el que dio vuelta esta concepción de que la tierra era el centro de todo Kepler otro gran astrónomo Newton el gran científico del siglo XVII el que algunos consideran el más grande científico de todos los tiempos el hombre que creó la teoría de la atracción entre los cuerpos las leyes gravitacionales todo eso la mecánica celeste digamos para eso para Newton todo eso era bastante medio marginal a él estaba interesado mucho más en temas cosmológicos teológicos metafísicos escribía escribió mucho más de eso que su famoso principio matemática su libro famoso entonces una serie de intelectuales en distintos momentos en distintos países en distintas regiones de Europa estuvieron más o menos metidos en este cuento esta visión hermética por Hermes Trimegisto no por estar encerrado pero también eran más o menos clandestinos y en distintos momentos se acercaron a autoridades políticas que tenían también cierta atracción por estas ideas que por supuesto se tenían que trabajar con mucho cuidado para no caer para que no les pasara lo de Jordano Bruno y bien podríamos decir que esa camarilla que por supuesto no llegó a ninguna parte no logró cambiar ni la iglesia ni logró crear una Europa unida con una visión distinta pero hubo un grupo que trató sobre la base de ciertas ideas de una cierta visión del mundo de cambiar la sociedad tal como era a su alrededor y la cultura y la religión y en distintos momentos han existido y han tratado de hacer lo mismo otros grupos los mazones los mazones que en cierto sentido tienen una cierta relación padre-hijo con estas ideas herméticas relativas o fueron influidos en parte también fueron una agrupación clandestina secreta que tenía una vocación internacionalista y que pretendía por la acción de sus miembros siempre gente de importancia ¿no? infiltrarse o infiltrar sus ideas sus concepciones en las cortes europeas y para no ir más lejos ha sido estudiado los historiadores chilenos supongo que lo han estudiado mucho más que yo desde luego que en el proceso en los procesos de independencia en América Latina algún papel jugó la famosa Logia Lautaro o Logia Lautarina a la cual pertenecía Bernardo Higgins me parece que San Martín Simón Bolívar y que era una logia que tenía también un plan el plan era no solo la independencia de América Latina de España sino que generar lo que intentó en algún momento Simón Bolívar una unificación de América crear una entidad política superior a lo que fueron finalmente las repúblicas que emergieron de la independencia y el grado en que ellos hayan podido ser eficaces en su labor no necesariamente uno tiene que desdeñarlo en el caso de la independencia chilena por ejemplo creo que lo he contado la junta de gobierno del 18 de septiembre de 1810 no fue para generar una república era simplemente para sustituir con una junta de gobierno al rey Fernando que estaba en manos de los franceses de Napoleón y un intelectual chileno de esa época cuyo nombre cuyo nombre en este momento no recuerdo porque soy malo para recordar el nombre y que pertenecía no sé en qué grado a esta camarilla a este grupo a esta visión que no necesariamente tienen una forma muy articulada y organizada siempre o sea digamos con timbre y estampilla sino que a veces son casi meramente movimientos de ideas que son compartidos por algunas personas pero no llegan a constituirse en organizaciones sólidas bien estructuradas bueno una de las personas que participó activamente en esas reuniones de la 18 de septiembre tenía ya el propósito de llevar las cosas hasta generar una independencia real y algunos de ellos como los hermanos Carrera iban todavía más lejos en otras palabras estas iniciativas casi siempre iniciadas ejecutadas o que se intentan ejecutar por un grupo más bien pequeño normalmente de intelectuales de personas de alto nivel cultural o político o social no solamente han existido en distintos momentos a veces ha sido una sola persona Alejandro Magno en otros momentos son más no solo han existido sino que en algunos momentos en forma invisible clandestina y que quizás hasta el día de hoy no la damos a conocer han tenido algún efecto en el desarrollo del mundo real de la historia real entonces cuento todo esto para llegar al punto que voy a llegar después de mi próximo bloque comercial estimado amigos que lo inicio que lo inicio con algo de el mayor interés para los que tienen pequeñas pymes no solamente pymes sino que incluso pymes más bien chiquitas pero también puede ser pymes no tan chiquitas kame.cl es el lugar que ustedes tienen que entrar porque ahí se van a encontrar con una empresa chilena que ha desarrollado software para gestión de pymes software a la medida software que trata los asuntos de gestión financiero seguimiento de los estocos todo lo que tiene que ver con la administración de una pyme que abarca muchos aspectos pero que a menudo los propietarios de estas pymes precisamente que son pymes quizás pymes que están empezando que son muy pequeñas no tienen mucho conocimiento como hacerlo como hacerlo bien a veces se meten en verdaderos tetes ¿no? se hacen suyos programas computacionales como para la General Motors que no les sirven son demasiado grandes demasiado pesados demasiado complicados otras veces no hacen nada y tratan de manejar todo con papel y lápiz lo cual es un desastre came.cl les arrienda software de gestión hechos a la medida para una pyme lo suficientemente complejos y grandes para abarcar todos los temas y lo suficientemente reducidos para no poner una sobrecarga sobre usted hechos a la medida lo que usted necesita ellos arriendan estos software y tienen planes desde 15 UF al año o sea por un poco más de una UF mensual usted va a cambiar el funcionamiento de su pyme acuérdese que es muy importante el control un control bien hecho porque si no va a tener problema con su empleado va a tener problema con impuesto interno va a tener problema con todo el mundo hágalo bien y por supuesto va a tener el problema mayor de que va a quebrar porque no va a saber manejar bien sus cosas came.cl recuerden amigos sureños especialmente que mi clima continúa con su promoción de los 60 días para que si usted después de comprar estos dispositivos que le climatizan su casa su oficina de una manera fantástica si usted por algún motivo por una fuerza mayor quiere deshacerse el equipo tiene 60 días para hacerlo y dentro de ese plazo usted va a recibir la plata devuelve usted devuelve el equipo y le devuelven la plata no problem naturalmente esto esta promoción es solo para los del sur porque clima está interesado en que la gente del sur deje ya de usar esto de la chimenea la leña y todo que es realmente muy ineficiente desde el punto de vista calórico muy contaminante incluso peligroso cambiense clima les va a cambiar la vida por eso que la promoción es para allá pero por supuesto clima está también presente en el centro del país en Santiago y los productos son tan buenos a mí me cambiaron la vida en mi casa que la verdad es que yo creo que dudo que vaya a haber una persona que vaya a hacer uso en el sur de la promoción pero está disponible por si acaso y para aprender o para reaprender para recordar para el arte de tocar un instrumento que a lo mejor usted olvidó dejó botado en algún momento o para iniciar el estudio de un instrumento que nunca estudió antes la Academia de Música Higiena le ofrece cursos online que son los mejores ¿en qué? en canto popular y lírico piano o teclado de cualquier clase bajo eléctrico guitarra acústica y eléctrica educación de la voz ¿para quién? para todos niños, jóvenes, adultos adultos mayores ancianos los muertos no son clases personalizadas en vivo online que es lo más potente que hay estimados amigos hagan uso de el mayor tiempo lírico que usted tiene en su casa ahora todos nos hemos acostumbrado a hacer mucho más el computador para montones de cosas y para comprar hasta el pan bueno qué mejor que aprender música o recordar lo que alguna vez aprendió y que después olvidó bueno les he contado toda esta historia de la globalización de los hisperios de los globalismos de estos grupos que intentan que tienen un propósito también de unificar de crear nuevas maneras de funcionar siempre con una idea por supuesto positiva de que el mundo sea mejor menos belicoso más integrado más justo más esto más lo demás allá bueno se supone que ahora está pasando exactamente lo mismo pero en una escala mucho mayor se supone que ahora no son un grupito de intelectuales del renacimiento que están todos por igual enamorados de las doctrinas herméticas no es simplemente un Alejandro Magno no es simplemente un grupo de personas haciendo unos rituales medio raros como los los mazones y que tratan de influir lo más que pueden si están en posiciones altas pero no más que eso sin mayor poder que ese que la influencia personal no se supone que ahora tenemos una máquina montada de la que forman parte los organismos de las Naciones Unidas el G20 grandes corporaciones especialmente del área de la informática las corporaciones que están en la vanguardia del desarrollo tecnológico etcétera y políticos por supuesto de todas partes políticos no sé si se puede dar el nombre político supongo que sea el príncipe Carlos que está proponiendo el reset que partamos de cero el mundo tiene que hacerse a partir de cero y todo esto por qué cuál sería el propósito de esta máquina que supuestamente existe que tendría un plan que a partir del año 2030 o 2040 no sé cuál de las dos fechas tendríamos que ya tener un gobierno mundial una organización planetaria para todo porque supuestamente esa máquina se habría armado sobre como reacción a una urgencia de supervivencia de la raza humana derivada del calentamiento global y esta situación sería tan urgente y tan incapaz de ser resuelta por los métodos actuales que consisten en que las naciones después de mucho de muchas dificultades se unen en una asamblea y luego después de muchas dificultades firman un tratado muy diluido que además tampoco se cumple y en vista de esa incapacidad e impotencia existiría este grupo esta máquina formada por todos estos niveles que sí son ya entidades con poder per se no son simplemente unos individuos este grupo también estaría formado o tendría como propósito lograr esta esta coordinación mundial no sólo por el tema del calentamiento global sino que porque el tipo de problemas que enfrenta la raza humana ahora no son posibles de ser resueltos por acciones individuales de los países o mucho menos de las personas se requeriría un esfuerzo coordinado a nivel planetario para determinar o impedir que se produzcan guerras que ahora serían equivalentes al fin de la especie humana para resolver el problema de calentamiento global que puede según ellos lo ven llevar en pocos años más al mundo una situación ya sin retorno en que simplemente las oleadas de calor la sequía van a ser tan brutales que no va a ser posible que subsista la civilización humana vamos a retrogradar siglos para atrás o por el control social que ya no sería posible controlar a las grandes masas humanas que ahora tienen exigencias mucho mayores simplemente con los métodos convencionales la policía el juez del local o cosas como esas se requeriría un aparato de observación de espionaje y control un poco lo que se está ya montando y prácticamente se ha terminado de montar en China esa es la teoría de que existe esta maquinación esta organización real que se reúne no sé dónde que hace sus planes no sé cuánto que se coordina no sé de qué manera y que de mil modos como un pulpo con miles de tentáculos estaría influyendo en todas partes incluyendo los temas de migración que también son masivos como siempre han sido la historia humana pero ahora mucho mayores también en eso estaría metido esta máquina llamémosla globalismo el globalismo o más bien dicho el globalismo sería el objetivo de esta organización ¿qué hay de sustantivo en esa tesis para llegar finalmente al punto que ustedes estarán esperando mi opinión sobre eso? ¿existe esa máquina? ¿existe esta organización internacional formada por los más elevados poderes económicos políticos científicos etcétera que sesionan secretamente que tienen una agenda que están controlando los países de maneras directas o indirectas que tienen poderes ocultos pero muy grandes mayores ahora que los de cualquier nación ¿existe eso? ¿cómo saberlo? una organización de ese tipo por definición es secreta y tiene un poder inmenso ahora independientemente de que exista propiamente tal de manera tan clara yo creo que sí hay procesos que llevan a que pueda existir o que esté tomando sin que siquiera haya mucha conciencia de parte de nadie de algún círculo final los dos los cayeron la mesa redonda sin que haya una especie de ¿cómo llamarlo? mesa de directorio el pináculo de esta máquina que tenga claro todo lo que quieren y coordine todo no es necesario yo creo que hay un proceso el proceso histórico que les mencionaba de integración se está produciendo de todas maneras por razones tecnológicas económicas etcétera por los problemas planetarios que efectivamente no se pueden enfrentar aisladamente por eso estas asambleas por impotentes que sean pero por lo menos todos se dan cuenta que tienen que actuar de forma conjunta hay fuerzas poderosas que llevan a que efectivamente en algún momento del futuro este planeta va a funcionar en muchas cosas como una unidad un poco como es ahora la Unión Europea si ustedes van a Europa ustedes no se van a dar cuenta que existe quizás porque ya lo toman como un hecho un espacio donde no es necesario cruzarlo mostrando papeles documentos y pasaportes un espacio donde los bienes y el capital circulan libremente bueno eso es la Unión Europea eso no significa que desapareció Francia o Alemania significa que están integrados en un ente superior que incluso tiene un parlamento el parlamento europeo naturalmente los estados tienen todavía sus propias autonomías pero cada vez menos cada vez se les hace más difícil por ejemplo dirigir sus propias políticas económicas a su propio gusto tienen que ponerlas en sintonía con políticas globales y eso naturalmente genera fricciones y todos los días podemos leer en la prensa los problemas que tiene la Unión Europea los han tenido y los tienen con el Reino Unido que se está retirando una vez más los ingleses haciendo su numerito en esta materia pero ahí tenemos la Unión Europea ustedes pueden imaginar una Unión Mundial más o menos como la Unión Europea sin que eso signifique que desapareció Chile, Argentina Estados Unidos México no siguen existiendo pero subsumidos en un ente superior tal como los estados que había conquistado el Imperio Romano seguían subsistiendo con sus culturas locales y todo lo demás incluso con sus gobiernos locales pero subsumidos por el Imperio la última palabra la tenía el Imperador no es verdad Roma y yo creo que vamos hacia allá inexorablemente y voy a decir más creo que es bueno no tengo ningún problema con eso a pesar de todos los defectos es bueno ahora el proceso no va a ser limpio ni claro van a haber formas distorsionadas de tratar de llegar a eso como por ejemplo uno podría considerar que el Imperio Romano era una forma distorsionada porque había un dominio una explotación o lo que trató de la Unificación Europea que trató de hacer Napoleón era una forma distorsionada por medio del mosquete y la bayoneta o lo que intentó hacer la Unión Soviética en una forma distorsionada hay caminos que son malos caminos el camino de China no sé si calificarlo de malo bueno a lo mejor es inevitable para controlar una población de 1400 millones de habitantes que quizás no tenga otra forma que lo que hacen los chinos tal vez el modelo chino con algunas variantes va a ser el que va a tener imperando en todo el planeta es decir un modelo donde hay unas fuerzas de control social inmensas para poder controlar las enormes y también inmensas fuerzas centrífugas que amenazan con desintegrar a la civilización ahora existe un grupo específico que serían los los que están detrás del globalismo que esté empujando con planes concretos esto sí y no no como una organización clara con edificio propio con un organigrama como existe las naciones unidas pero que existe ya un embrión de organización mundial de interconexión de distintos poderes económicos políticos internacionales sí se está produciendo y es inevitable es inevitable que se produzca para allá va el curso de la historia y yo creo que si ustedes son jóvenes lo van a ver bastante más claramente y sus hijos de todas maneras y yo creo que va a ser un mejor mundo yo creo que forma parte necesaria así como pasar de las hordas de recolectoras de nueces que andaban a poto pelado entre las matas recogiendo algo para comer fue mejor la constitución de tribu que permitían hacer eso eso mismo pero mucho mejor y la gente empezó a vivir más pudieron juntar alimento para el invierno se desarrolló la agricultura hubo progreso hubo progreso es evidente y estimados amigos no olviden el ajedrez no les digo más hoy día del ajedrez porque ustedes ya saben dónde comprar la caja dónde comprar el reloj que ahora vienen si usted quiere con papel de regalo para la pascua vienen con las estos productos vienen con las licencias para entrar al espacio ajedrez y no les voy a decir todas las ventajas del ajedrez porque se las he mencionado muchas veces y no olviden este libro muy interesante de Ulises Caravante sobre la revolución de 1859 primeras acciones bélicas del gobierno de Montt a diablo conocida la insurrección el gobierno reunió y puso en acción todos los elementos de movilidad y de fuerza que le proporcionaba la escuadra muy entretenido estimados amigos desde los valles transversales a los canales australes para comprar este libro ustedes se tienen que poner en contacto con Ulises Caravante mandándole un mail a ucaravantes arroba gmail punto com eso sería todo por hoy día estimados amigos pero por supuesto yo sé que me quedo muy corto con todo esto la globalización el globalismo hay mucho más que decir pero ya creo que estamos llegando más o menos estoy cerca de la hora y les muestro una vez más estos libros este es muy raro realmente les va a parecer rarísimo pero muy interesante muy original no solamente habla de lo que les mencioné sino que de cómo estas visiones cosmológicas de Hermes Trimegisto de estos supuestos Hermes Trimegisto no son muy diferentes a las de la física contemporánea a la mecánica cuántica por ejemplo ya el mundo para los físicos más modernos y menos obtusos menos encerrados sus academias ya no es simplemente una serie de objetos inertes interconectados por relaciones mecánicas de velocidad fuerza y solamente con el grado de complejidad adicional que puso a estas relaciones de tiempo y espacio la teoría de la relatividad con la teoría cuántica y otras teorías aún más astruza tenemos hay una visión más como dijéramos más orgánica del universo y es muy interesante ver esto siempre es bueno ver otros ángulos otros ángulos de las cosas a los amantes de la teoría del diseño inteligente aquí hay una variante de eso no tiene nada que ver con un dios que creó hizo un plano del universo no es otra forma de ver el asunto les recomiendo este libro es original el universo prohibido y para entretenerse viendo cómo era ese mundo globalizado de 1913 1913 de Charles Emerson in search of the world before the great war está lleno aquí de comentarios muy positivos de los críticos que leyeron este libro y mi impresión yo lo voy a leer de nuevo en cualquiera estos días lo he leído una vez nomás hasta ahora pero como ya tengo 71 años cada vez me siento más reacio a leer dos o tres veces un libro porque significa que ya me queda no me queda mucho tiempo como para seguir haciendo eso cuando tengo libros que no he leído nunca todavía por leer en fin pero igual creo que le voy a dar otra pasadita y eso sería todo estimados amigos espero que me acompañen este domingo con Álvaro Sala pues no me dejen votado no nos dejen votado que somos muy sentimentales nos vamos a poner a llorar los espero el domingo no nos dejen no nos dejen no nos dejen no nos dejen